Perfecto. Buen día a todo el mundo. Espero que se me escuche. Cualquier momento puede ser este mismo, así que si les parece, comenzamos. Quiero creer que se me escucha, ¿sí? Sí, se escucha perfecto, Alejandro. Perfecto. Se escucha perfecto, gracias. Ok, entonces, estamos en el webinar Unidad 5, es la última unidad, y que estamos aquí desde la pecera y entonces nos vemos interrumpidos por sucesos del pasillo. Perdón, que ya me concentro. Entonces, Unidad 5, es el último webinar. Bueno, nos queda después el de aclaración de dudas y demás. Yo creo que directamente vamos a saltar a los primeros slides un poco rápidamente porque vamos a ver que es un recapitulativo un poco de cómo hemos llegado hasta aquí y en lo que estamos ahora. Lo que vamos a ver hoy en la Unidad 5 son los pasos 3, 4 y 5, que son la construcción de la hoja de ruta, la implementación del combo y el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación. Vamos a, bueno, vamos a ver bastantes cosas, pero quiero, lo único que quiero destacar aquí, porque en cada slide tengo unas cuantas ideas, pero no quiero confundir, entonces lo único que quiero destacar de este slide es que estos pasos 3, 4 y 5 no pensemos en ellos necesariamente como secuenciados. Ahí vemos el paso 5 que es desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación y uno podría pensar que esto se hace al final. Y yo creo que esto ha aparecido en todos los cursos en la unidad introductoria cuando veíamos el enfoque de MAPS y aparecía el MAPS con los diferentes momentos y que se ha aparecido en cada momento el paso 7 era monitoreo y evaluación y estaba, no sé, ¿estamos viendo los slides? No. Alejandro, ¿podrías tomar el control de la presentación en la parte superior, por favor? En este momento estamos viendo la diapositiva número 1. Fenomenal. Creo que ya tengo el control. Listo, ¿puedes darle clic al siguiente, por favor, para mirar si está cambiando de slide? Listo, perfecto, ahí está cambiando. Fenomenal. Quiero confirmar con los participantes si en estos momentos están viendo el segundo slide que dice contenidos. Perfecto, Alejandro, por favor, continúa. Ya. Entonces, como decía aquí, tenemos paso 3, 4 y 5, ¿no? Construcción de hoja de ruta, implementación del combo y desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación. Lo único que quiero destacar en este slide es que no pensemos en esto como necesariamente secuenciado. La parte de sistemas de monitoreo y evaluación, esto es muy importante, hay que pensarlo desde el comienzo, ¿no? Es algo que se hace al final porque si no, bueno, vamos a tener problemas en tener una línea de base, vamos a tener problemas en poder medir si estamos teniendo impacto, ¿no? En poder medir si los resultados están dándose o no y en poder medir si estamos acelerando o no los resultados que queremos tener, ¿no? Entonces, estaba un poco haciendo memoria de cuando vimos al comienzo en la unidad introductoria el enfoque de maps y cómo este enfoque, que tenía una tablita muy gráfica, que tenía 7, 8 puntos, 9 puntos, y el punto 7 a la izquierda era monitoreo y evaluación y lo ponía justamente en la línea de tiempo al comienzo, ¿no? Es decir, pensemos ya desde el punto de partida en sistemas de monitoreo y evaluación y nos va a ayudar mucho a hacer el trabajo y sobre todo a demostrar si estamos teniendo resultados o no y a poder ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Esto vamos a ver también que el proceso de monitoreo es iterativo. Entonces, los pasos de la estrategia de combos. Aquí, yo creo que con esto ya estamos muy familiarizados. Lo que quiero destacar de este slide es que si se fijan, hay un recuadro verde y un recuadro azul. El recuadro verde nos está hablando de la herramienta de combos. Esto yo creo que ya lo hemos dicho y lo tenemos claro. Los combos son al mismo tiempo una herramienta y un enfoque, ¿no? La primera etapa, lo que hemos estudiado hasta ahora, es la parte de la herramienta de combos. La segunda etapa es un enfoque porque en realidad es bastante común a cualquier proyecto que uno quisiera implementar, ¿no? Termina por definir, como vamos a ver ahora, una hoja de ruta, aunque la hoja de ruta también ha sido definida, incluso está ahí un poco la duda, si ven la línea verde agarra un poco de hoja de ruta, es un poco también herramienta, pero en realidad una hoja de ruta uno podría pensar que es parte de una estrategia de implementación, ¿no? Yo creo que eso nos vamos a permitir esa duda que evolucionará con el tiempo y, como decimos, monitoreo y evaluación, que aunque está al final del todo, tiene que ser considerado desde el comienzo, ¿no? Entonces, ya hemos visto, unidad 3, como digo, esto es un recapitulativo, ha sido paso 0 y paso 1, adoptar un enfoque de combos y aprovecho ya que este es el último webinar para incidir en esto. La gran innovación en este sentido, en mentalidad, en punto de vista, es que tenemos que reconocer que esta agenda es inabarcable si tratamos de hacerla gap by gap, brecha a brecha. Entonces, tenemos que empezar a pensar, no desde un punto de vista sectorial o de mandatos institucionales, sino desde un punto de vista de los problemas que queremos solucionar. Y una vez adoptado este enfoque, donde la problemática, que le podemos llamarle de diferentes formas, ¿no? Human center design, human center approach, design thinking, como queramos, pero esta forma de pensar en el que uno pone el enfoque sobre la problemática a solucionar y a partir de ahí empieza a hacer el ejercicio, definimos el problema, eso ha sido unidad 3. Unidad 4, armamos la teoría de cambio, y yo creo que aquí ya lo tenemos claro, pero importante en ese armado de teoría de cambio, bueno, ahora lo vamos a ver, hay un estadio sobre construcción de teoría de cambio, no me voy a tener aquí en esto. Unidad 4, construcción de teoría de cambio, y unidad 5, que como ven, estamos empaquetando bastante, estamos hablando de hoja de ruta, implementación y monitoreo de evaluación, porque como digo, aunque en la construcción de hoja de ruta sí hay parte de herramienta, en realidad es enfoque, ¿no? Es algo que ya hemos hecho en el pasado, aunque lo estamos haciendo con algunas variaciones. Adoptar un enfoque de combos, bueno, lo que hemos dicho, no vamos a poder solucionar la agenda 2030, que en realidad la agenda 2030 es el reconocimiento del imaginario colectivo de cuáles son las prioridades en el mundo y en los países, ¿no? Entonces, tratar de la respuesta brecha a brecha a las problemáticas probablemente más acuciantes y más pesadas de las sociedades en las que vivimos no va a poder ser. Entonces, el primer punto es, y a mí me sigue fascinando que esta gráfica haya llegado hasta aquí, pero esta gráfica parece que es muy intuitiva y muy fácil de entender. Uno, en lugar de agarrar y pensar que va a trabajar, y tengo que insistir en esto, porque estoy viendo que todavía sigue apareciendo bastante frecuente en las agendas de eventos que veo que se van organizando. En los países es altamente improbable que intenten abarcar los 17 ODSs ODS a ODS. Ahora, es más probable que traten de dar respuesta a problemas de seguridad ciudadana, de resiliencia, de pobreza extrema, y cuando empezamos a ver estas medusas, o no sé cómo llamarle a esta gráfica, empezamos a ver que en realidad varias metas y varios objetivos se ven agrupados cuando uno pone una prioridad a esta naturaleza, ¿no? Entonces, la claridad de la definición del problema va a ser clave y va a llevarnos a lo que ya hemos visto varias veces, que es la coordinación en las intervenciones, que es probablemente una de las cosas más complicadas de hacer, ¿no? Lo que es romper las lógicas de fragmentación horizontal, fragmentación vertical, y bastante importante todo el tema del ciclo de vida, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos en el informe. El hecho de abordar un abordaje distinto, que parte de la definición de la problemática y a partir de ahí se deriva en cómo van a ser estas intervenciones, es clave para poder trabajar con el enfoque de combos. No me voy a detener en este punto de ex ante los cuyos de botella, porque esto lo vamos a ver en la hoja de ruta, entonces ya vamos a entrar en esto más detalladamente. Definición del problema. Aquí hay dos cositas a destacar. Uno, es bastante importante que la definición del problema no sea excesivamente sesgada, es decir, no puede llegar, no sé, voy a simplificar, pero no puede llegar el alcalde del pueblo tal y decir, el problema aquí es este, y entonces partimos de ahí. Ojalá que esa definición del problema sea lo más participativa y lo más inclusiva posible, ¿no? Porque en realidad un problema, como ya lo hemos visto y lo vamos a ver ahora en el armado de la teoría de cambio, tiene una parte que es objetiva y es matemática y es métrica y tiene una parte que es perceptiva. Entonces, y las percepciones varían mucho, hay una frase en inglés que me encanta que dice where you sit is where you stand, que es depende de donde uno esté, ve el problema de una forma o de otra, ¿no? Entonces, el hecho de invitar a la gente a la mesa y definir el problema conjuntamente va a generar apropiación y va a generar un problema que los actores que tienen que solucionarlo van a estar de acuerdo en avanzar en esa dirección, ¿no? Y va a poder permitir la definición de una visión de largo plazo. En los casos en los que hay una misión MAPS, el RIA, que se elabora previo a la misión MAPS, nos va a dar luces muy interesantes para poder definir este problema. Entonces, la construcción de teoría de cambio. No me voy a detener porque ya acabamos de terminar esta unidad, pero sí me parece importante aquí destacar tres cosas o cuatro cosas. La primera, como ven, ya estamos hablando aquí de la definición de indicadores, de indicadores de resultados y de indicadores de procesos. Y esto va a ser absolutamente importante. Indicadores de resultados para saber si estamos logrando o no estamos logrando o hemos logrado o cómo tenemos que ajustar la intervención. Indicadores de proceso porque en realidad la implementación, una cosa es la definición y el mundo de las ideas y otra cosa es hacerlo realidad. Y entonces hay que ver temas mucho más rudimentarios como son la logística, como es la llamada telefónica que había que hacer, como es que el producto tal tiene que estar en tal sitio. Entonces, ambos son absolutamente claves y yo diría que en nuestros países en la región la parte de indicadores de procesos son vitales, porque muchas veces tenemos diagnósticos espectaculares que luego se ven truncados a la hora de ser implementados. Eso es lo primero y como ven, hoy estoy insistiendo mucho en la parte de monitoreo porque no la quiero dejar para la última etapa y que parezca como algo accesorio. Es algo vital que tiene que estar definido desde el punto de partida. Y lo segundo que quería rescatar aquí es que este proceso de análisis cualitativo, de diálogo inclusivo, de análisis cuantitativo, de diálogo inclusivo y de integralidad de la agenda son procesos iterativos porque se van a ir alimentando mutuamente. Es decir, imaginemos, y aquí quería destacar algo que escuché en uno de los webinars hace algún tiempo. Había gente que empezaba a reflexionar sobre si el armado de la teoría de cambios no era a fin de cuentas un árbol de problemas o si no era a fin de cuentas una matriz de resultados. Y de alguna forma lo es. Es decir, no estamos tan lejos de esa mentalidad. Ahora, hay diferencias importantes. Muchas veces cuando hacemos un árbol de problemas, la verdad es que al análisis cuantitativo le damos una importancia bastante limitada. Y muchas veces utilizamos incluso los datos más para reafirmar nuestros propios sesgos y confirmar la hipótesis que queríamos que para cuestionarlo. Aquí estamos hablando de un proceso en el que el análisis de datos es riguroso, informa el proceso de diálogo, el proceso de diálogo es alimentado por estos análisis y entonces de nuevo se piden nuevos datos probablemente porque se llegan a conclusiones que generan ciertas dudas. Entonces estos procesos se van alimentando mutuamente. Lo mismo cuando miramos la integralidad de la agenda. Cuando empezamos a ver nuestra intervención contra las 169 metas o contra las 150 y pico, las que sean pertinentes en el caso, o pongamos que son 110, no importa, en función de lo que estemos tratando de definir y analizar, de repente empezamos a ver nuevas conexiones, a ver nuevas relaciones, a ver que no hemos tomado en cuenta ciertas cosas y volvemos al proceso de diálogo y probablemente a generar nuevos datos. Entonces este proceso que es iterativo y que se tiene que ir dando a lo largo del tiempo es muy importante. Esto me parecía clave rescatarlo. Creo que aquí hace falta algo que tenemos que ser muy conscientes. Hace falta una flexibilidad y hace falta no tener miedo a estar equivocados. Yo creo que hay veces que arrancamos un proyecto de una determinada manera y a veces demasiado grande, de ahí la importancia de prototipos también, pero bueno, arrancamos un proyecto y en el proceso no estamos obteniendo los resultados. Bueno, hay que revisar ciertas asunciones que hemos hecho y a lo mejor nos hemos equivocado en tal cosa y podemos ir reorientando la ejecución del proyecto a medida que esta avanza. Entonces este proceso iterativo en la ejecución de un proyecto es absolutamente clave y este monitoreo constante para ir repensándolo es vital. Y quisiera subrayarlo hoy que estamos cerrando la parte del armado de la teoría de cambio. Ahora le voy a pasar a Almudena la palabra para la construcción de la hoja de ruta y luego retomo en la parte de implementación. Almudena, por favor. Gracias, Alejandro. Hola, buenos días. Mi nombre es Almudena Fernández. Soy especialista de políticas públicas aquí en PNUD en Nueva York. Especialista en protección social, pero trabajando mucho el tema de maps. Entonces hoy lo que vamos a conversar es el tema de la construcción de la hoja de ruta. Es decir, cómo pasamos de la teoría de cambio a ya una hoja que nos ayude como una estrategia de implementación de esta teoría de cambio hacia buscar soluciones al problema social identificado. Entonces, lo que la teoría de cambio nos da es un conjunto de drivers que pueden ayudar hacia el progreso de la solución del problema social identificado. Eso sacamos del paso anterior de la teoría de cambio. Ya para lograr la hoja de ruta, la idea es buscar las intervenciones que puedan empujar esos drivers, las intervenciones específicas. Buscar dentro de estas cuáles son lo que llamamos las intervenciones aceleradoras. Dentro de estas, entender cuáles pueden ser los cuellos de botella que puedan impedir el progreso de estas intervenciones. Vamos a ver que algunas de las intervenciones aceleradoras ya existen, mientras que otras van a ser nuevas, innovadoras. Este análisis de cuellos de botella es sobre todo relevante en aquellas que ya existen, pero también vale mencionar que las nuevas, es importante hacer un análisis de cuáles podrían ser algunos de los obstáculos a los que se enfrenten dado el contexto del país. Y luego de entender estos catalizadores, estas soluciones a los cuellos de botella que podrían impedir el progreso de las intervenciones aceleradoras, vamos a hablar un poquito de los medios de implementación y la viabilidad financiera, pero también política y específica al contexto de implementar esto. Entonces, esto es un poco, la idea es crear una estrategia de cómo implementar, de cómo llegar a esa solución de un problema social. Y estos son algunos de los pasos que hemos determinado y que venimos usando, que creemos que presentan una manera sistemática de pensar en este avance hacia la solución del problema. Pero aquí quiero recalcar algo que mencionó Alejandro también, y es que si bien este proceso se va a hacer para dejarlo plasmado en lo que llamamos una hoja de ruta o una estrategia, es importante que también sea reiterativo. Por ejemplo, a medida que se van implementando intervenciones aceleradoras y quizás no tengan el impacto que se busca, entonces nuevamente tratar de hacer un análisis de cuellos de botella esta. Y a medida que esto se pueda hacer con más frecuencia y que el proceso de implementación facilite este tipo de análisis, los resultados pueden ser mayores en el largo plazo. Entonces, lo primero es pasar de estos drivers que se han identificado dentro de la teoría de cambio a intervenciones específicas. Aquí ya pensamos, por ejemplo, en cosas como el ejemplo de la diapositiva lo menciona, a talleres educativos, a realizar en escuelas vulnerables. Ya estamos hablando de cosas que se pueden hacer en el contexto local, en el terreno, para realmente empujar este driver que está probado a través de la teoría de cambio como algo que puede llegar a la solución del problema social identificado. Estas intervenciones, hay muchas maneras de identificarlas. Ya con la revisión que se ha hecho de documentos para entender la teoría de cambio y ese análisis tanto cualitativo como cuantitativo, va a empezar a dar indicios de qué tipo de intervenciones pueden usarse, pueden, existen ya o pueden implementarse para ayudar a estos drivers. Por ejemplo, si estamos hablando de un driver como la implementación de un sistema de protección social integrado, entonces alguna de estas intervenciones pueden ser la consolidación de programas, si hay un tema de fragmentación o establecer un registro único de beneficiarios, si hay temas de duplicidad o de brechas en los beneficiarios, etcétera, etcétera. También se pueden revisar los planes nacionales relevantes. Por ejemplo, si existe un plan nacional o una estrategia nacional de protección social, es muy probable que ya en esos planes exista una serie de intervenciones específicas, tanto que existen o que se han pensado que pueden ser útiles, pero por alguna razón u otra no se han implementado. Entonces, ese análisis es probable que ya existe, que ya esté plasmado en los documentos nacionales. Entonces, una revisión de estos puede dar luz a qué tipo de intervenciones servirían para este tipo de, para ayudar a los drivers. También se puede pensar en mejores prácticas internacionales, quizás cosas que no se han implementado en el país o en el contexto local todavía, pero que en otros países con contextos relativamente similares han probado ser efectivas. Y, por supuesto, siempre adaptándolas al contexto social, al contexto local. Y bueno, y también a través de las reuniones, del diálogo con los expertos en estos temas, también esa es otra manera de identificar la serie de intervenciones. Una vez se tiene una lista de intervenciones, la idea es priorizarlas, para solo, o por lo menos en el corto y mediano plazo, enfocarse en las intervenciones que se crea que puedan tener mayor impacto y mayor factibilidad. Entonces, usamos este tipo de análisis que ven en la diapositiva para tratar de determinar el impacto y la factibilidad. Y luego se hace un ranking basado en esto. Estas son algunas de las categorías que hemos usado en el pasado para analizar el impacto y la factibilidad. Pero esto, uno, debe ser adaptado al contexto social, al contexto local. Y dos, son categorías que estamos en el proceso de cambiar a medida que vamos haciendo este ejercicio en más países. Así que quiero que vean esto como un ejemplo del tipo de categoría para analizar impacto. Entonces, para cada intervención identificada se trata de entender, por ejemplo, cuántas de las metas ODS están vinculadas a esta intervención, cuáles son los productos y resultados esperados, cuántos beneficiarios pueden ser beneficiados por esta intervención, qué tan rápido podría ser el impacto, etc. Entonces, según eso, lo que usamos, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un sistema de códigos de color. Verde, aquellas intervenciones que, por ejemplo, van a tener mucho impacto. Rojas, aquellas que no se cree que van a tener mucho impacto. Lo mismo con el análisis de factibilidad. El contexto político y económico lo permite, es factible que esto se pueda implementar. Hay organismos responsables que podrían administrar este tipo de intervención. Hay capacidades administrativas, el costo es factible, hay fondos disponibles, etc. Según esto, entonces, se hace un ranking de las intervenciones. Como les digo, se usa un código de color, verde siendo lo que logra acelerar el progreso, y rojo, el otro extremo, es que no sirve para la aceleración. O sea, según este ranking, se escogen aquellas intervenciones, se priorizan aquellas intervenciones que se cree que pueden tener mayor impacto, y que realmente son factibles. En un esfuerzo de realmente buscar un empuje hacia este driver. Una vez identificadas las intervenciones aceleradoras, es decir, aquellas intervenciones que hemos priorizado en el paso anterior, se busca entender qué tipo de obstáculos previenen o podrían prevenir que estas intervenciones tengan el impacto deseado. Y eso es lo que llamamos cuellos de botella. Como cuellos de botella definimos obstáculos que al ser removidos pueda haber un efecto catalizador y que estas intervenciones realmente puedan buscar el progreso, puedan lograr el progreso hacia los drivers. Entonces, por eso aquí hablamos de la identificación de catalizadores, es decir, las soluciones, lo que busca remover estos cuellos de botella. Entonces, para esto es necesario determinar cuáles son los cuellos de botella. Como les dije, este análisis es más relevante a aquellas intervenciones que ya existen y que se creen que realmente puedan tener impacto acelerador, pero que por alguna razón no lo están teniendo. Entonces, en ese tipo de intervención tratamos de entender qué cosas son estos impedimentos, cuáles son. Entonces, aquí tenemos una tipología de los cuellos de botella que normalmente se encuentran en intervenciones que hemos usado. Y esto se basa mucho en el trabajo que se hizo en la época de los ODM con el MAF, que era un framework para aceleración de los ODM. Y bueno, este framework fue implementado en más de 60 países si realmente tuvo un efecto acelerador. Entonces, estamos tratando de usar todo eso aprendido durante la época de los ODM para implementarlo en la época de los ODS. Entonces, los tipos de cuellos de botella son muchos. Esto es una lista indicadora, pero hay muchos más. Pero básicamente se dividen en diferentes etapas en el proceso de implementación de una intervención. Ya sea la planeación y política, financiamiento y presupuesto. Ya puede ser el cuello de botella en tanto a la prestación de servicios en cuanto a la oferta o en cuanto a la demanda o la utilización de servicios. O muchas veces estos cuellos de botella pueden ser transversales, ¿no? Con temas de coordinación y alineación o temas de comunicación. Entonces, en cada una de estas categorías se busca entender, ok, ¿hay un cuello de botella en cuanto a la utilización de servicios? ¿Hay alguna razón, por ejemplo, que los niños no están accediendo a la educación básica? Que no tenga que ver con que, por más que los colegios existan y los profesores estén ahí, por ejemplo, en algunos casos puede ser que temas de seguridad no permitan que los niños caminen hasta el colegio y por lo tanto, ese es un cuello de botella. El colegio existe, los profesores están ahí, la calidad de la educación puede ser buena, la oferta está bien, pero hay un problema de utilización, hay un problema de demanda. Entonces, el cuello de botella en ese caso sería seguridad en el camino hacia la escuela para niños de ciertas edades en ciertas localidades. Un cuello de botella en cuanto a oferta puede ser, por ejemplo, que existan los colegios, pero cada vez que hay lluvias extremas, los caminos para llegar a ellos en zonas rurales se vean inundados o sean peligrosos por tema de desprendimiento de barro, etc. Entonces, hay un tema de oferta porque la infraestructura no existe para poder llegar a esos colegios. Bueno, financiamiento y presupuesto, muchas veces hay intervenciones que si bien están muy bien diseñadas, pues no hay los financiamientos necesarios para llegar a la escala necesaria para que puedan tener impacto. Bueno, entonces, una vez identificados estos cuellos de botella, también vamos a hacer un ejercicio de priorizarlos. Y eso se tiene que hacer para cada intervención. La idea es enfocarse en los cuellos de botella que al removerlos tengan el mayor impacto acelerador para esta intervención específica. Y a la vez que sean factibles, porque hay cuellos de botella que quizás en el corto o mediano plazo simplemente no se puedan remover. Entonces, hacemos un ejercicio de priorizarlos. Aquí hay un ejemplo de la identificación de cuellos de botella. Y a ver si tengo... Aquí está. Entonces, aquí vemos también, usamos el sistema de colores con el criterio, ¿no? Si el impacto de remover el cuello de botella es sustancial, es positivo, es limitado o no hay ningún impacto en remover este cuello de botella. Y según eso, nos concentramos en aquellos donde ya sea el impacto sustancial o el impacto es positivo. Para esto, hay que hacer un ejercicio de entender cuáles pueden ser las potenciales soluciones para cada cuello de botella. Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del problema de seguridad en el acceso a las escuelas, hay muchas maneras en las que esto se puede solucionar. Por un lado, se puede incrementar la fuerza policial en esos espacios. Se puede hacer un ejercicio de ayuda comunitaria, donde hay un conjunto de voluntarios de la comunidad que acompañen a los niños al colegio, que por alguna razón sean respetados por los miembros de la comunidad que están ejerciendo esa violencia. Se puede implementar transporte para asegurarse que los niños lleguen a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, para cada cuello de botella que se cree que puede tener un impacto al ser removido, se hace un brainstorming del tipo de soluciones potenciales. Y también es importante ver cuáles de estas tienen mayor impacto y cuáles son factibles. Por ejemplo, quizás aumentar la presencia policial en alguno de estos espacios no es factible, dado el número, dado el presupuesto que existe en el país, etcétera. En esos casos, quizás hacer una solución comunitaria, involucrar a las iglesias, involucrar a las asociaciones jóvenes que existen en esas localidades, sea una solución más factible. La idea es ir pensando en cada uno de estos cuellos de botella y maneras de solucionarlas que sean factibles y que tengan mayor impacto. Y aquí yo creo que es importante no perder de vista que por más ya estamos en un nivel muy granular, donde estamos viendo intervenciones específicas, sus cuellos de botellas específicos, soluciones, pero creo que es importante no perder de vista que a la hora y a la hora esto es todo para hacer una implementación de la agenda integral. Entonces, estas soluciones potenciales también hay que minarlas desde un lugar de, bueno, cuál de estas soluciones también puede tener un impacto más allá de este cuello de botella específico. ¿Cuáles de estas soluciones potenciales quizás se puedan combinar con otras cosas que se están implementando en el territorio para la agenda para que quizás puedan maximizar su impacto? Entonces, al llegar a este nivel granular, simplemente no perder de vista que la implementación de la agenda y el progreso hacia la agenda es multidimensional y es integrado y entonces llevar ese pensamiento hasta este nivel. Una vez, bueno, aquí, bueno, una vez identificados los cuellos de botella, identificados sus soluciones y priorizadas, eso en realidad es lo que viene a ser la hoja de ruta. Tenemos una serie de intervenciones, sus cuellos de botella y cómo los vamos a solucionar. Entonces, ahí queda una hoja de ruta muy clara de cómo lograr progreso hacia la solución de ese problema social que se identificó previo a hacer el análisis de teoría de cambio. Y aquí entonces lo que sigue es ver un poco el medio de implementación de la hoja de ruta como tal. Entonces, tratar de entender cuál es el impacto y la factibilidad realizado para cada intervención, pero eso ya lo vimos en el análisis de cada una de las intervenciones, pero bueno, ver un poco cuál es la capacidad administrativa para implementar la hoja de ruta, los costos estimados, cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento para este tipo de trabajo, si hay fondos disponibles a nivel nacional o si es necesario buscar financiamiento de otras maneras, incluidas algunas de las maneras más innovadoras de financiamiento que se están usando para esta agenda, como bonos de impacto social o algunos de los diferentes fondos de financiamiento que tienen que ver con los temas ambientales, etc. ¿Cuáles pueden ser algunos de los plazos de implementación? Es decir, tener una idea clara de plazos y de entidades e instituciones responsables para cada uno de estos, para la implementación de ya sea cada una de estas intervenciones o soluciones a cuellos de botella, etc. Entonces, eso sería un análisis de los medios de implementación de la hoja de ruta como tal. Muchos de los insumos de estos vienen del análisis de factibilidad que ya se ha hecho para cada una de las intervenciones y para cada uno de los cuellos de botella, pero es importante tener la visión global de todo lo que va a explicar la implementación de la hoja de ruta y los actores responsables para que también esto se pueda medir en el tiempo que está en la implementación. Y aquí, de nuevo, quizás sería interesante ver cómo se puede incluir dentro de la hoja de ruta algunos, es decir, lo que se podría decir como checks and balances, espacios donde cada cierto tiempo se pueda replantar si algunas de las intervenciones que se están implementando están teniendo nuevos cuellos de botella que es importante resolver a medida que esto va avanzando. Bueno, con eso le paso la palabra a Alejandro. Ya, muchas gracias Almudena. Un par de comentarios que quería hacer. La primera, bueno, es un privilegio contar con Almudena y tenerla aquí. Yo creo que no es la primera sesión en la que la tenemos. Y ahí aprovecho para justamente reconocer una parte del conocimiento. Es decir, tenemos que entender que el enfoque de combos tiene una parte muy innovadora y hay algunas partes en las que estamos arriesgando y probando cosas nuevas y tiene otras partes que recogen muchísimos años de experiencia y de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la imagen esta tradicional que tenemos de las burbujas, en la que uno pone el problema en el centro y de ahí va viendo cuáles son los drivers para responder a este problema y de ahí va viendo cuáles son las intervenciones que va a hacer. Yo creo que es importante rescatar dos cosas. Uno, cuando estas intervenciones son existentes, lo que Almudena nos está diciendo es que para intervenciones existentes ya contamos con un bagaje de conocimiento enorme de la agenda ODM que fue cuando se definió el MAF, el MBJ Acceleration Framework, que hacía este ejercicio de análisis de cuellos de botella. Entonces, lo que estamos planteando para una parte del proceso no es necesariamente tan innovador, aunque en su día fue absolutamente innovador, pero es algo que ya está probado y que ha dado unos resultados espectaculares. Eso es un poco lo que estábamos viendo para la parte de intervenciones que ya existen y que por lo que sea no están dando el resultado que uno esperaría. Para las intervenciones que son nuevas, que no son existentes, no podemos hacer análisis de cuellos de botella justamente porque son intervenciones nuevas que estamos empezando. Y para esas lo que estamos recomendando es, por supuesto, que haya un análisis de literatura, que haya mucho trabajo de diálogo y demás para ver cuáles pueden ser los impactos, porque para esos no podemos tener el ejercicio de cuellos de botella. Entonces, lo primero es que hay una parte que es experimental y hay una parte que es ya probada y que ha dado unos resultados buenísimos. Lo segundo es, tendemos a decir, lo he visto en el documento, he visto también a Almudena que lo ha dicho porque lo decía en la presentación, tendemos a centrarnos mucho en que el problema es social, no para problemas sociales. Decimos, el problema puede ser social o puede ser ambiental o puede ser económico. Y normalmente es un balance de los tres, claro, sin olvidar nunca la parte social. Nosotros no tenemos, nosotros como PNUD y yo creo que los gobiernos en general, no tenemos una necesidad de solucionar un problema económico que no va a tener una repercusión positiva en términos sociales. Lo mismo para problemas ambientales, aunque ahí entraríamos en una discusión un poco más compleja. Bien, ahora, retomo una frase que había dicho previamente que es, si uno lo piensa bien, el armado de la hoja de ruta en realidad es parte del proceso de implementación. Es decir, uno no puede pensar en un documento de proyecto, en la implementación, sin pensar en esta hoja de ruta que en realidad va a ir dando a las directrices, es de alguna forma, la estrategia de cómo vamos a hacer la implementación. Para mí en particular, llegar a este punto de la implementación me parece especialmente interesante. Digamos, está genial todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y lo hemos hecho justamente para poder implementar y para poder implementar bien. Muchas veces tendemos a implementar de cualquier forma y sin un análisis necesario, sin tomar en cuenta cómo vamos a medir y cómo no vamos a medir. También, de nuevo, vuelvo a la evaluación y vamos a ver después que esto yo creo que no lo tenemos en el slide, pero un tema que hoy en día está siendo muy fuertemente analizado, implementado en algunos casos, criticado en otros, es el tema de RCTs, ¿no? Randomized Control Trials. No sé ni cómo traducirlo al español. Randomized Control Trials, pruebas de control aleatorio. Básicamente, un RCT consiste en que uno tiene un grupo poblacional que está siendo parte de un proyecto y un grupo poblacional similar que no participa en el proyecto. Y entonces, eso lo que te permite a la hora de evaluar es no solo evaluar el impacto que ha tenido el grupo que ha sido parte del proyecto, sino compararlo contra un grupo que no ha tenido nada que ver con el proyecto, justamente para tratar de ver si en realidad esos resultados se deben al proyecto o se deben al contexto, sin más. Entonces, bueno, no me quiero disparar mucho con esto, pero lo que sí quiero decir es que la parte para mí más importante de todo el ejercicio a donde estamos tratando de llegar es a implementar y a través de la implementación obtener resultados, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ahora estamos en la parte de metodológica o de enfoque, más que de herramienta. Y entonces, si nos pusiéramos a profundizar mucho en implementación, tendríamos para hacer otro curso separado, ¿no? Que no hemos querido hacer. Entonces, en realidad, lo que hemos hecho ha sido integrarlo dentro de este curso, pero reconociendo que tenemos todo un módulo y diferentes metodologías para la gente que trabajamos en Naciones Unidas y para los gobiernos y demás para implementar, ¿no? Y yo creo que aquí la cuestión a la que llegamos, a la que estamos llegando desde que empezamos con el enfoque de combos, en la mayoría de los países en los que estamos avanzando más con combos, estamos llegando ahora a la teoría de cambio. Estamos empezando ahora con la hoja de ruta. Todavía no tenemos hojas de rutas armadas. Pero ya empieza la discusión, por supuesto, en la hoja de ruta de cómo vamos a implementar esto, ¿no? No sé. En Paraguay, por ejemplo, ya estamos hablando de firmar un documento de proyecto para implementar el combo. Entonces, aquí en realidad hay tres posibilidades, que son las tres posibilidades en las que PNUD opera y después, si uno lo ve desde un punto de vista de gobierno, tiene tres posibilidades similares cambiando el nombre de PNUD, podríamos decir. Pero mirándolo desde nuestra óptica, desde la óptica de PNUD, cuando llegamos a la etapa de implementación, en realidad hay tres posibilidades. Una, que el gobierno diga, ok, me ha venido fenomenal todo este proceso, yo me siento con las capacidades de llevar a cabo esta implementación y ya no necesito más a PNUD para esta etapa y me pongo a implementar directamente. O me pongo a implementar con otros socios que tengo, que es otra posibilidad. Entonces, ahí puede ser que PNUD en esta etapa no intervenga en la etapa de implementación. Puede ser que, aunque no intervenga en esta, intervenga en la parte de monitoreo y evaluación y nos pidan que, por favor, como actores externos que no estamos participando en el proyecto, les hagamos un ejercicio de Quality Assurance, ¿no? Podría ser. Puede ser que el gobierno pida apoyo para una parte de la implementación y otra la quiera asumir el propio gobierno, por diferentes razones. A lo mejor no tienen capacidades para ciertos temas, a lo mejor ciertos temas son muy sensibles políticamente, a lo mejor ciertos temas tienen connotaciones de corrupción, que prefieren que el hecho de que lo esté haciendo Naciones Unidas genere más confianza en determinados contextos. Va a depender de qué, pero puede haber casos en los que a PNUD se le pida o a Naciones Unidas se le pida que ejecute una parte del proyecto y el gobierno asuma la ejecución de otra. Y puede haber casos en los que el gobierno, por razones como las que hemos mencionado antes, pero de mayor calado, le pida a Naciones Unidas que directamente ejecute el proyecto y ellos no quieren formar parte de la ejecución, sino que quieren aprender a partir de la ejecución de Naciones Unidas para luego ir retomando y ejecutando ellos. Y eso, bueno, todos sabemos que en jerga de la casa son proyectos DIM, NIM o Support to NIM. National Implementation, Direct Implementation y Support to National Implementation. Entonces, esto es una discusión que probablemente se va a ir dando a medida que el combo va avanzando y que se va viendo que hay que ponerlo en ejecución. Aquí, dos cosas o tres cosas, o bueno, cuando empiezo a decir tres, como a estas alturas ya nos conocemos, parece que digo tres, me olvido de una mínimo y a veces dos, así que no sé cuántas cosas voy a decir, pero una muy importante y está señalada abajo, la construcción del diálogo con la comunidad es clave en la implementación de la estrategia de combos. La participación de la comunidad es absolutamente vital. Si estamos hablando de aterrizar, y aquí yo creo que Almudena lo ha hecho muy bien en su explicación, cómo pasamos de un nivel macro, nivel micro y vuelta a un nivel macro. Es decir, uno tiene que tener la visión de conjunto, pero después el aterrizaje va a ser en el territorio. Y el aterrizaje en el territorio solo puede hacerse con los actores que son parte de la definición del problema, que son parte del conocimiento y que son definitivamente parte clave de la solución. Y aquí estamos hablando de comunidad y estamos hablando de gobiernos locales y estamos hablando de que, bueno, si uno quiere, lo que hablábamos antes, romper esas fragmentaciones horizontales y verticales, pensemos que si pongamos que queremos hacer una intervención de inclusión social en un municipio o en un barrio o lo que sea, va a tocar a varios ministerios. Va a tener que aparecer por ahí seguramente el ministerio que está a cargo de temas de salud, a cargo de temas de educación, a cargo de temas de gestión de desechos, a cargo de temas de infraestructura. Y esa coordinación es muy difícil que se dé desde la sede. Esa coordinación se da en el territorio, con los gobiernos locales, con las comunidades. Va a ser absolutamente vital no solo coordinar las acciones en el sentido de que, digamos, que no vaya el de salud a un municipio y vaya el de educación a otro, pero que además vayan en una secuencia de tiempos que tiene sentido. He dado varias veces este ejemplo, pero porque me parece absolutamente clave, que es el de El Salvador y tratar de recuperar un espacio público que ha sido capturado por las maras. Entonces, uno no puede agarrar, detener a mareros, que en este caso digamos que son delincuentes, han delinquido y entonces tienen que ser detenidos, si acto seguido no viene un trabajo de alumbrado público, de recuperación del espacio público, de infraestructura y demás, para que la comunidad pueda sentirse cómoda en ese espacio, porque si ese espacio no es recuperado por la comunidad, normalmente llegan otros delincuentes y se vuelven a apoderar del espacio. Entonces, esa secuenciación en la intervención es absolutamente vital. La verificación de la calidad es otra que es absolutamente clave y muchas veces, y esto tiene que ver mucho con los indicadores, y a mí me llena de felicidad ver que la agenda ODS tiene algunos indicadores que definen satisfacción, no definen satisfacción, que el indicador es satisfacción, luego hay que definir satisfacción, que es otro reto bastante importante. Pero satisfacción ya es calidad, porque uno puede decir, todos los chicos van a la escuela, pero si todos los chicos van a la escuela y no aprenden nada, y resulta que el profesorado hace errores ortográficos constantes y los chicos salen sin saber escribir, los chicos y las chicas, pero estoy hablando chicos en genérico, pues evidentemente la calidad es absolutamente vital. Un poco lo que hablaban muy bien antes cuando entramos en esta granularidad de que no sea solo la provisión del servicio, sino de qué servicio estamos hablando, de si es accesible, de si es, bueno, pues eso es absolutamente clave. Y yo creo que Almudena lo ha cubierto también antes, aquí decimos alcance de las intervenciones, cambios necesarios en los marcos legales existentes, eso va a ser en muchos casos vital, y también va a haber que ver aquí, y esto es algo a considerar cuando hablamos de los niveles micro y macro, hay veces que estamos hablando de intervenciones en el territorio, pero para muchas cosas los gobiernos locales no tienen la capacidad de legislar, entonces esto es una capacidad a la que están supedicados, con lo cual esa articulación vertical va a ser absolutamente clave porque hay ciertos niveles que son habilitadores para que después las intervenciones en el territorio puedan llevarse a cabo. Desarrollar y fortalecer las capacidades locales para la implementación del combo. Eso va a ser muy importante y aquí de nuevo la calidad va a ser absolutamente importante. Muchas veces tendemos a decir, ok, vamos a dar capacitaciones, va a haber tantas personas capacitadas. Y yo creo que estas formaciones virtuales son un ejemplo de cómo tratar de hacer las dudas distintas. Nosotros no estamos dando formaciones y no tenemos en el proyecto las formaciones como una meta, porque nuestra meta es que estas formaciones sirvan para que después la gente que está participando en estas formaciones haga rías, implemente combos, haga post-risk. Entonces nosotros como estamos midiendo si esto está funcionando o no es con la aplicación de este conocimiento por autoridades locales, por gobiernos centrales, por gente de PNUD. Lo mismo con estas formaciones, no es una cuestión de que tantas personas han asistido a la formación. No, qué conocimiento generaba esa formación, para qué y cómo esta formación ha sido puesta en práctica para la implementación. Yo creo que ese cambio en términos de calidad y en términos de resultado es absolutamente vital cuando uno piensa en implementación. Y aquí ya sí llego al slide al que he tratado de llegar toda la mañana, que es sistemas de monitoreo y evaluación. Y en este slide, aquí hay un par de slides, he hablado un poco de RCTs, de Randomized Control Trials, y estamos viendo aquí un dashboard, un panel de control en la mano derecha. Que esto es algo que para mucha gente, para muchos tomadores de decisión y tomadores de política, lo ven hoy como algo vital. Y este es un tema recurrente mío también al que suelo llegar, no se sabe cómo, pero llego siempre, que es el tema del PIB per cápita. Bien, pensemos en el PIB per cápita, que todavía hoy sigue siendo un indicador que es reconocido en muchos países como la medida del progreso. Que es una auténtica barbaridad, ¿no? De nuevo, el PIB per cápita tenía sentido en el año 45, 43, cuando uno tenía escasez de datos. Y entonces encuentra un dato que más o menos tiene correlación con ciertas prioridades y que le puede dar una indicación de algo. Hoy en día, con la riqueza de datos que tenemos, gestión de información, herramientas y demás, hoy no tiene sentido tener un indicador, y menos el PIB per cápita. Como indicador complementario es muy importante, como el indicador de medida de progreso es una barbaridad. Ahora, sí tiene sentido tener un panel de control, ¿no? Digamos, a ver, me voy a poner aquí a simplificar al máximo. Cuando uno va conduciendo en el auto, por lo menos quiere saber a qué velocidad va, cuánta gasolina le quiere y qué temperatura tiene el auto. Porque si uno va en segunda a 80 kilómetros por hora durante demasiados kilómetros, no sabemos si se va a quedar antes sin gasolina o va a quemar el motor. Pero definitivamente va mal. Entonces, aquí igual tenemos que tener varias informaciones que tienen que ser complementarias y que nos tienen que permitir tener una imagen clara de lo que está pasando, ¿no? La idea del panel de control, que no necesariamente tiene, de nuevo, los 17 ODS, pero que tienen las prioridades, y dentro de estas prioridades, los drivers, y dentro de estos drivers, una serie de indicadores que son absolutamente claves para ver si el dial se está moviendo o no se está moviendo, ¿no? Y luego, en cualquier proceso de evaluación, bueno, perdón, no he dicho lo más básico, está ahí en el slide, el monitoreo es algo que se hace de forma constante, y estábamos hablando antes de este proceso iterativo, ¿no? Uno va monitoreando de forma periódica para saber si va en la buena dirección, qué tiene que corregir y demás. Y la evaluación es un proceso que nos permite, al final, valorar si estamos obteniendo los resultados o no. Y normalmente, la Unión Europea suele utilizar cinco dimensiones, pero nosotros consideramos cuatro, que son relevancia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Relevancia, básicamente, si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer o no. Es decir, ¿tiene sentido esto? ¿Ese es lo que había que hacer? Eficacia es, estamos obteniendo los resultados. Eficiencia es, lo estamos obteniendo con los recursos apropiados o estamos abusando de recursos. Y sostenibilidad, que hay que mirar varias formas de sostenibilidad, porque puede ser sostenibilidad económica, puede ser sostenibilidad en el tiempo, puede ser sostenibilidad política, pero esta intervención perdura en el tiempo, va más allá de este momento puntual. Y estamos recomendando con bastante ahínco, yo creo, que los sistemas administrativos son clave para este dashboard, para esta hoja de control, para esta hoja de control, no, para este panel de control. Y que hay ejemplos muy buenos en la región. Todavía hay que mejorarlos, todavía hay que sofisticarlos. A veces hay ciertas dimensiones que quedan ausentes, ¿no? Normalmente, porque venimos haciendo durante muchos años un trabajo muy importante en el área social, muchas veces las dimensiones ambientales son las que están más débiles y no estamos midiendo todavía adecuadamente, ¿no? Muchas veces, a lo mejor estamos avanzando bastante rápido con la tecnología y parece que todo está digitalizado, pero luego cuando miramos los detalles, en realidad, porque la gente que está levantando las encuestas todavía no es suficientemente fluida con las tablets, termina levantando las encuestas con papel y luego tardamos mucho en digitalizar estas encuestas. Entonces, todavía, la verdad es que no estamos en el momento óptimo, pero los avances que estamos dando son espectaculares. Hay países de la región que tienen la capacidad hoy de medir dos puntos en el tiempo, tres puntos en el tiempo con una riqueza de indicadores espectaculares, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en la medida en que haya registros administrativos que de los que nos podemos valer para el proyecto, para el combo, para la intervención en concreto, hay que hacerlo. En los casos en los que no, hay que tratar de definir estos registros administrativos y hacer un proceso, de nuevo, en esta lógica vertical y horizontal, de integración en los sistemas públicos para que no sea algo que queda limitado en la intervención en particular, sino que es escalado y que tiene una intervención a un nivel que es el apropiado, ¿no? Entonces, bueno, son las diez y media, entiendo que tenemos hasta las once. Esto nos daría media hora para preguntas y respuestas. Me voy a detener brevemente para leer cuál es la tarea de la unidad cinco, pero, bueno, yo creo que primero hay que digerir toda esta información. Está bien que tengamos esto detrás de la oreja para cuando estamos asimilando esta información saber en qué dirección vamos para la tarea, ¿no? La voy a simplemente leer, pero como saben, como siempre, después hay un webinar adicional que es para aclarar este tipo de dudas. Para las dos intervenciones identificadas en la tarea anterior, señala el nivel de impacto y factibilidad en base a los cuatro niveles de la tabla cuatro de la unidad. Logra aceleración del progreso, potencialmente logra aceleración, probablemente no ayuda a la aceleración o no sirve para la aceleración. Bueno, esto lo hemos visto además con Almudena que se podía hacer también con colores que es bastante intuitivo, ¿no? Escoge una de las dos intervenciones e identifica dos potenciales cuellos de botella. En fin, el tipo de cuello de botella de acuerdo a la categoría de la figura cinco. Creo que esto ha quedado también bastante claro con la explicación de Almudena y creo que es relativamente intuitivo. Señala para los dos cuellos de botella identificados una potencial solución y el impacto de remover el cuello de botella en base a los criterios de la figura siete. Y de nuevo, Almudena nos ha dado ejemplos muy buenos que nos sirven para recapacitar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Señala cuáles son las instituciones parte de la implementación de esta intervención. Bueno, voy a terminar de leer. ¿Cuáles crees que es el mejor rol para la estrategia de combos? Implementación directa por parte del gobierno, acompañamiento de apoyo a gobierno, implementación directa por parte de la agencia de desarrollo de combo. Cuando identificamos las instituciones, pensemos de nuevo lo que hemos hablado antes, ¿no? A diferentes niveles. Señala algunos ejemplos de información que debería captar un sistema de monitoreo y evaluación del estilo dashboard o panel de control para la estrategia de combos. Identifica al menos un indicador que sería clave para la medición del proceso de la estrategia de combos y no es captada por los datos. Por ejemplo, seguridad ciudadana, empoderamiento femenino, calidad del aire. Bueno, aquí, si les parece, podríamos abrir para preguntas y respuestas. Yo creo que vamos a hacer, como hemos dicho siempre, si alguien quiere que le habilitemos el micrófono, por favor que nos lo señale y hacemos el unmute, quitamos el silencio. Y si no pueden, en caso de que haya preguntas, pueden escribir aquí las preguntas. Las vamos recogiendo y vamos respondiendo por preguntas, ya sea una a una, si arrancamos despacito o agrupadas. Y en caso de que no haya preguntas y tengamos todo claro, pues nada, nos vamos todos a descansar un poquito. Aquí veo una fácil de contestar. ¿Cómo podemos tener el BAT? Pues el BAT ya no se llama BAT, ahora se llama ACT. Eso es un cambio muy reciente. Por eso no está reflejada en las diapositivas y está en proceso. Así que todavía no está listo para compartir, pero esperamos que más o menos en el próximo mes ya podremos estar compartiéndolo. Sí, por ahora eso. Si quieres decir algo más, yo voy a leerlo. No. Ok, vamos a leer. En la tarea anterior se nos indicó identificar intervenciones o programas. En ese sentido, varios identificamos programas nacionales y no necesariamente intervenciones concretas. Para esta tarea entiendo que tendremos que alterizar las acciones de los programas identificados. Correcto, correcto. De nuevo, lo que hablábamos con la mudera, ¿no? Que hay una parte que es a un nivel más macro, hay una parte que es a un nivel más micro y sobre todo lo que es la identificación de cuellos de botella, que es para programas existentes, uno termina yendo a lo muy concreto de ver por qué o en qué punto una intervención no está avanzando debidamente, ¿no? Entonces la respuesta es sí, no sé si alguna que quieres contribuir. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque exemplifica que, si bien nosotros hemos categorizado las diferencias de distancias como drivers, intervenciones, intervenciones aceleradoras, cuellos de botella, en la realidad es que los límites entre estas son bastante borrosos. Entonces hay países donde hay programas que tienen muchas intervenciones dentro de ellos, dentro de ellas, pero el programa responde a un driver. Entonces aquí puede ser que existan este tipo de programas sombrilla de alguna manera, pero hacer el análisis de cuello botella a ese nivel no realmente logra el análisis deseado. Entonces yo creo que aquí hay un poquito, tiene que usar, dependiendo de las intervenciones que hayan identificado en la tarea anterior y hacían programas, quizás haya que bajarlas a un nivel más específico de intervención para sobre esas poder hacer el cuello botella y aquí ya es importante que ustedes usen su criterio. Sospecho que eso va a pasar en muchos casos porque, como les digo, en cada país cómo se formulan este tipo de programas o intervenciones es diferente, así que quizás hay un paso intermedio que no lo hemos discutido, pero creo que es importante que ahí ustedes vayan viendo a qué nivel de intervención realmente puedo ponerme a hacer un análisis de los cuello botella que le impiden avanzar. Perfecto, veo que ha quedado claro. Tenemos una siguiente pregunta de Ecuador, de Saskia. Buenos días, a mí me gustaría hacer un análisis completo RIA más combos en el marco del nuevo plan nacional del Ecuador y su estrategia territorial. ¿El análisis de cuello botella puede ser de alcance territorial o si se hace nacional se debe mantener el alcance nacional? Bueno, si quieres arrancate. Realmente, es una muy buena pregunta, realmente depende, o sea, se puede hacer el análisis de cuello botella a nivel nacional si las intervenciones que se están viendo son a nivel nacional. Ahora, lo que puede pasar en este caso es que los cuello botella en un área, en una localidad sean diferentes a aquellos en otras. Es más, probablemente va a pasar. Lo que impide que un programa a nivel nacional no funcione en un área rural es probablemente bastante diferente a lo que pasa en un área urbana o dependiendo del nivel económico de cada región, etcétera, etcétera. Entonces, en mi experiencia, el análisis de cuello botella, mientras más específico la localidad es más fácil de hacer, pero creo que no se debe descartar que se empiece a hacer este tipo de análisis o discusión a nivel nacional y quizás sea necesario después identificar dentro del país cuáles son las áreas donde quizás la intervención está teniendo menores resultados porque las intervenciones no van a tener resultados en todas y enfocar el cuello botella en esa área. Eso es una posibilidad. Como verán, hay diferentes maneras de hacer esto. Depende mucho del apetito político, de lo que se está buscando lograr, del tipo de problema a solucionar, del tipo de intervención, etcétera. Pero creo que es importante tener esto en cuenta. Quizás un pequeño añadido ahí, aunque lo ha dicho, pero lo ha dicho Almudena, pero hay cuellos de botella que van a ser a nivel macro. Por ejemplo, lo que veíamos antes con temas legales. Cuando es un tema legal no va a ser en el territorio, ¿no? O incluso la siguiente pregunta que hay ahí, ¿interés y voluntad política como cuello de botella puede ser abordado desde la perspectiva de la gobernanza? Bueno, pues la voluntad política, si es a nivel del gobierno central, va a ser otro cuello de botella. Entonces, hay cuellos de botella que van a ser a nivel nacional y luego hay cuellos de botella que van a ser en el propio territorio que tiene que ver con todas las variables que ha dicho Almudena y con otras, incluso con logística. O sea, hay millones de variables que van a ser en el territorio y que hay que analizarlas desde el territorio. Eso es vital, Saskia. ¿Cuáles serían las diferentes básicas entre la hoja de ruta y lo que hacemos en SIGOP para identificar obstáculos o contingencias en los diferentes grados de ejecución y las reformulaciones de metas? Bueno, voy a dar una respuesta política, no mentiras. Pero sí voy a aprovechar para hacer un anuncio que es que hemos estado hablando con Miguel Cereceda y él tiene mucho interés en que hagamos un curso parecido para SIGOP y para SIGOP adaptado a ODS. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Que yo creo que es una buena noticia que probablemente preparemos un curso en ese sentido. Dos, yo no sé si todo el mundo aquí está familiarizado con SIGOP y, de hecho, hay varias formas de SIGOP, 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 SIGOPITO, SIGOP adaptado a ODS. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la hoja de ruta y lo que en SIGOP son obstáculos o contingencias? No te podría dar una respuesta con todos los detalles. Entonces, tendríamos que verlo aparte, yo creo, y tendríamos que hablarlo con Miguel para aclarar esa duda. Dejémoslo ahí. Gracias a Alejandro, Almudena, Iván y equipo, las explicaciones están bien claras. Una consulta. ¿Existe alguna herramienta en línea o aplicación que podamos utilizar para crear un dashboard o matriz para el monitoreo? Si conocen alguna que nos puedan recomendar, sería genial. Yo la verdad es que no conozco ninguna herramienta en línea para crear un dashboard. Ahora mismo no me viene. Le voy a dar una pensada, pero no tú. Yo tampoco. Yo tampoco, pero sí, creo que podríamos investigar un poco más a fondo. Tenemos dentro de PNUD una unidad que ve todo lo que es innovación y es posible que ellos estén desarrollando algo, pero no lo conozco ahorita. Podríamos responder después. Hay que darle una pensada a eso. Ya, vamos a tomar nota de esa y vamos a tratar de, estamos sistematizando questions and answers, vamos a tratar de ver si podemos complementar esa con más detalle en la respuesta escrita. Hola de Tegucigalpa. Me parece que el trabajo análtico es muy riguroso, pero hay una brecha entre los documentos y datos y la realidad. Hay muchos spoilers informales como intervenciones de los MPs, en planes municipales, asociaciones municipales versus leyes, etc. Falta de rendición de cuentas sobre los planes. ¿Cómo podemos incluir estas distorsiones en análisis en PIS para decir diputados? A ver, un momento, que nos van entrando más preguntas y vamos perdiendo las líneas. Sí, bueno, es por ti. Sí, Alisar, estamos completamente de acuerdo. Ahora, creo que esto hay que reconocerlo como parte del proceso, ¿no? Yo creo que sin hablar de ningún país en particular, pero hemos visto países que en principio tenían una riqueza de datos espectacular y luego cuando hemos tratado de acceder a esos datos para analizarla, resulta que parece que no está disponible o no sabemos exactamente qué está pasando. Entonces, por supuesto que la realidad es mucho más compleja que el análisis teórico. Lo que nosotros estamos dando aquí es la posibilidad de lo que se podría hacer y a partir de ahí nos vamos chocando con la realidad y vamos ajustando, ¿no? De ahí que, por ejemplo, el proceso de diálogo y de participación sea tan importante. Ahora, es tan importante pero no puede reemplazar, ¿no? No podemos tratar de medir impacto solo con percepciones. Entonces, si no hay datos para medir, no vamos a poder dar resultados. No vamos a poder juzgar o analizar esos resultados solo a partir de percepciones. Las percepciones van a enriquecer y van a ayudar a reformular. Totalmente de acuerdo que hay que tomar en cuenta esa parte de la realidad en todo el proceso y, de nuevo, la idea de que el proceso sea participativo e iterativo trata justamente a lo largo del proceso de ganar apropiación, de tener más gente que quiera participar y que estos problemas vayan reduciéndose, ¿no? A los fines de jerarquizar las intervenciones de acuerdo al potencial que tiene sobre el impacto al desarrollo esperado. ¿De qué manera medimos los impactos esperados de cada driver e intervención? ¿Existe una metodología de medición que utilice la metodología de combos? Gracias. Pues aquí depende mucho de la intervención. Los drivers salen de la teoría de cambio, es decir, por ejemplo, si queremos pensar en reducción de pobreza como el problema, el análisis como el post-risk, por ejemplo, va a dar una serie de drivers. Estos no se priorizan necesariamente, pero se toman como el punto de partida para identificar las intervenciones. Para medir el impacto de las intervenciones, aquí depende de la intervención, depende del tipo de impacto. Por ejemplo, si queremos medir el impacto de una, qué sé yo, una transferencia de cash, pues se puede ver el número de beneficiarios, se puede ver el multiplicador, es decir, por cada dólar que se pone en manos de las personas, cuál es el impacto en la economía y existen metodologías de evaluación para eso. Pero en muchos otros casos va a tener que ver con, esta medición de impacto va a ser subjetiva según lo que va saliendo en los diálogos con los expertos, porque no necesariamente va a haber una metodología específica para medir este impacto, para el propósito de priorizar y de hacer esta jerarquía de intervenciones. Por eso usamos este método de colores, que básicamente no busca números específicos, sino, ok, se cree, se postula que el impacto va a ser sustancial, va a ser positivo, va a ser neutral, va a ser cero. Va a ser pequeño o va a ser cero. Y según esto, se van priorizando las intervenciones. Y aquí de nuevo es muy importante que una vez hecho este análisis, no quede como escrito en piedra, sino se reevalúe a medida que las intervenciones empiezan a caminar y se va viendo un poco más de resultados. Quizás nos equivocamos, quizás priorizamos una intervención que, por más que se puso en marcha y caminó bastante bien, el impacto fue más o menos. Entonces, ese puede ser un momento para reevaluar ya con un poco más de información porque ya la implementación estuvo en un acto de tiempo. Entonces, no existe una metodología para hacer este tipo de priorización ni de jerarquización. Es un poco más el trabajo de buscar la evidencia que existe y de conversar con expertos. Y cuando se está innovando, ¿no? Porque muchas de estas intervenciones, por ejemplo, son innovadoras. Estamos tratando de pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice, lo que se cree que puede lograr. Bueno, quizás porque me parece una pregunta súper importante, dos cosas más que quisiera complementar ahí es, uno, va a haber una evolución en el tiempo. Es decir, uno puede agarrar un benchmark internacional o, para el caso de muchos de estos indicadores que estarán vinculados a la Agenda 2030, puede agarrar los indicadores que han sido definidos por la Agenda 2030. Pero, por ejemplo, la línea de pobreza internacional y la línea de pobreza que se utiliza en América Latina es distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que hablábamos antes, que es un tema bastante vital y bastante delicado, el tema de la satisfacción, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en El Salvador que estábamos midiendo con la Agencia de Defensa del Consumidor en su día, que era relativamente novedosa, temas de satisfacción de acceso a servicios básicos, por ejemplo, agua, y lo que era absolutamente llamativo, a mí me chocaba de una forma que no puedo ni describir, es que la satisfacción de las personas con respecto a su acceso a agua daba niveles bastante altos, considerando que mucha de esta gente tenía acceso al agua dos o tres horas al día de una de la mañana a cuatro de la mañana. Es decir, se tenían que despertar a una de la mañana, abrir todos los chorros de la casa, guardar todo el agua que pudieran para después utilizarla a lo largo del día y, sin embargo, en encuestas de satisfacción, análisis y grupos focales, estaban bastante satisfechos. ¿Y eso por qué era? Bueno, pues porque antes no tenía ningún acceso al agua, entonces entre ninguno y de una a cuatro de la mañana había mejorado bastante la situación. Probablemente, si uno vuelve años después, va a ser los niveles de... Bueno, y también tiene que ver con cultura, ¿no? Hay culturas que tienden a sentirse más o menos satisfechas o ser más exigentes o más demandantes o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay varios factores que van a hacer que estos indicadores evolucionen en el tiempo y hay que ir ajustándolos, ¿no? Entonces, esa medición no solo sirve un benchmark, sino que hay que también contextualizarlos, ¿no? Pero yo creo que eso es absolutamente vital. Aquí, Iván nos dice que es verdad, que mis reflexos hayan estado muy lentos, que por ejemplo, PowerBee o Tableau, yo Tableau no lo conozco, pero con PowerBee nos están haciendo unas presentaciones espectaculares que generan unos dashboards con incluso posibilidad interactiva. Muy, muy bueno. Ahí tienen una herramienta que puede ser muy interesante. Me da la pena sugerir que se haga, sería extraordinario. Ok. Sigo. Gustavo Vizcaino. Es probable que el problema nacional requiera intervenciones en las localidades, pero ellas no le dan la prioridad del caso, o también al revés. Prioridades sentidas en la localidad, pero que no se visualizan en lo nacional. Ahí, ¿cómo se articulan las acciones? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy importante, y muy difícil también, ¿no? Es decir, puede que se dé y cuando se dé va a ser muy difícil de revertir. Esas cosas suelen modificarse en el tiempo con sensibilización, con participación, con concienciación, pero muchas veces lo veíamos también en uno de los módulos anteriores, porque de repente hay temas que se vuelven absolutamente vitales en la agenda, en los medios de comunicación y de repente todo el mundo se da cuenta de que es una prioridad. Pero bueno, la recomendación de este lado de la casa es que no se pueden imponer prioridades, ¿no? Es decir, uno no puede llegar a un territorio y decir, esto es una prioridad. Si ese tema en el territorio no es sentido como una prioridad, va a requerir de un proceso para que también es un aprendizaje. A lo mejor uno se cree que un tema es prioritario y luego resulta que no lo es, ¿no? O sea, todo esto es un proceso de construcción colectiva. Va a haber que indagar bastante. O sea, esta pregunta en sí es bastante abstracta y da para muchos análisis abstractos. Hay que ver el caso concreto y analizar en el caso concreto si esa prioridad en realidad era una prioridad o era una percepción que después se ve con datos y resulta que no está la prioridad. O se ve con datos y resulta que sí es una prioridad y no estaba siendo percibida como tal. O, bueno, es que hay que ver caso por caso, ¿no? No sé si alguna vez la quería añadir, pero aquí hay un tema de caso por caso. Sí, yo creo que el análisis que se hace a través de la herramienta puede ayudar en un poco dar luz a este tipo de, digamos, mismatch entre las prioridades locales y nacionales. Por ejemplo, si se plantea como una prioridad nacional, o sea, que se plantea como el problema a resolver y se ve que uno de los obstáculos más grandes es porque no existen intervenciones para empujar eso en algunas localidades, pues ese análisis ayuda también a cómo, digamos, vender este tipo de intervenciones en el local y el tipo de beneficios que podría traer. Entonces, creo que el análisis hecho como presentable herramienta puede ayudar también a un poco a hacer, a ayudar a que estas, homogenizar de alguna manera estas prioridades o de esclarecer por qué en algunas localidades hay ciertas prioridades que quizás a nivel nacional no son vistas como tal. Sí, sí, ok. Leo, o sea, me llegan muchas ideas a esto, pero yo creo que Almudena está dando luces muy importantes, ¿no? Sobre todo con el tema de percepción y con el tema de participación. A lo mejor para un grupo cierto tema es prioritario y para otro no. A lo mejor cierto grupo no ha participado en el análisis, a lo mejor es impuesto, a lo mejor no hay conocimiento al respecto. O sea, hay muchas variables. Yo creo que un poco el ejercicio que estamos compartiendo aquí, participativo, inclusivo y riguroso, va en la dirección de tratar de que la discusión por lo menos no sea solo ideológica, ¿no? Que sea una discusión que tiene elementos técnicos y que tiene participación. Yo creo que también este análisis que se hace previo, viendo estos aceleradores, es el impacto que tienen a lo largo de toda la agenda y todas las metas de la agenda y los objetivos, creo que también ayuda a esto porque a veces no es claro, a menores de este análisis, el impacto multiplicador que puede tener una intervención específica o un acelerador específico. Entonces se ve como una, quizás algo que tenga que ver solo como pobreza, una intervención que solo ayuda a la pobreza en un cierto grupo, pero haciendo este tipo de análisis se puede ver con más claridad que no, no es solo eso, que también puede ayudar a la cohesión social, entonces tener impactos en temas de gobernanza y que también puede tener un impacto importante en la administración de recursos naturales a medida que la gente no necesita deteriorarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese análisis de mirar los aceleradores, plasmarlos, de alguna manera situarlos en qué impacto pueden tener en toda la agenda también ayuda a eso. Yo creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es preferible incidir en impactos menores pero factibles antes que insistir en posibilidades en uno bien importante pero difícilmente factible? Sí y no. O sea, yo, una recomendación que quisiera dejar aquí que es muy importante y de nuevo es un poco el zoom in y zoom out que hacía Almudena en su presentación, es que uno no tiene que perder de vista el largo plazo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tratar de hacer es avanzar dentro de las posibilidades que hay sin perder de vista el horizonte y es más fácil de decir que de hacer pero, por ejemplo, y ya vinculándolo a la pregunta anterior sobre los indicadores, nosotros cuando trabajábamos en Haití en los barrios más precarios no podíamos llegar con los presupuestos que teníamos ni a los mínimos que en una respuesta humanitaria se consideran para temas de acceso a agua y demás pero podíamos llegar, y de ahí el tema de percepción y la vinculación con El Salvador, podíamos llegar a una priorización realizada en conjunto entre la comunidad y los técnicos con lo cual, así no tuviéramos un benchmark que podíamos alcanzar podíamos ir avanzando en una dirección que ganaba apropiación, que obtenía resultados, que ganaba sensibilización, que forzaba de alguna forma articulaciones horizontales y verticales y que tenía liderazgos en el territorio. Bueno, empiezas por donde puedes, forzando todo lo que puedes, tratando de que después tengas un impacto a un nivel más alto que solo con la discusión no vas a poder tener, vas a necesitar resultados factibles, medibles, que te dan resultados que te permiten seguir avanzando. Yo creo que tienen que coexistir las dos cosas y tenemos que ser muy conscientes de ello. Sí, yo creo que va a depender mucho del país, va a depender mucho del tipo de problema que se esté viendo, el tipo de intervenciones que se estén priorizando. Por ejemplo, hay, no sé, si estamos hablando de temas de igualdad de género y hay leyes discriminatorias hacia la mujer que tengan que ver con, no sé, no se puede heredar, las mujeres no pueden heredar o etcétera, etcétera, pues no se puede hablar de igualdad de género hasta que ese tipo de cosas sean realmente vistas y resueltas, pero quizás no es factible en el contexto político actual. Eso no quiere decir que se deben perder de vista, eso no quiere decir que no se deben implementar ciertas cosas para lograr mejoras en el tema, pero yo creo que este análisis de efectividad también es un poquito un reality check, ¿no? Entonces también la hoja de ruta al priorizar puede combinar estas dos. Tú puedes priorizar algo que sea pocamente factible, pero realmente el impacto es fuerte. Eso se puede priorizar, pero eso tiene que ser según la discusión, el diálogo nacional, el contexto nacional. Yo creo que ahí hay un poco de, ahí sí hay un poco del arte de los que estén haciendo el proceso y de la gente que está sentada alrededor de la mesa para discusión de subjetivamente tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluido el webinar de hoy. Espero el webinar de hoy y con esto prácticamente el curso, aunque de nuevo va a haber un webinar más para aclarar dudas sobre esta tarea. Nada, yo simplemente querría, aprovechando que estamos en este último webinar, hacer lo que no he hecho al comienzo, pero que tiendo a hacer siempre, que es agradecer muchísimo a todo el equipo por un trabajo excepcional. Agradecerles a ustedes por su participación activa. Yo creo que para nosotros es una verdadera suerte poder hacer esto, poder aprender también de ustedes y poder estar en esta conversación, ¿no? Entonces, de nuestra parte lo disfrutamos muchísimo. Esta, para mí, es la etapa más interesante, que es la parte de implementación. Ojalá que la tarea les guste y ojalá que empecemos a ver, luego van a ver que les vamos a contactar y, por favor, respóndanos, que es importante. Vamos a querer saber en qué países están avanzando los combos, en qué están, cómo están, si está arrancando o no se está arrancando, con la idea de poder seguir acompañando el proceso, ¿no? Entonces, por supuesto, cuenten con nosotros. Vamos a seguir en contacto y nada, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.